Tras los hechos suscitados el día miércoles, donde autoridades estatales sitiaron el Palacio Municipal y sus inmediaciones para cumplimentar una orden de arresto emitida por un juez en contra de la alcaldesa Zulema Adams Pereira, el gobernador del estado Jaime Bonilla Valdés calificó como indebido el uso de la policía municipal para resguardar la seguridad personal de la alcaldesa, anteponiendo la de los ciudadanos. Cuando alguien se siente sobre la ley y simple y sencillamente por tener un cargo, eso es lo que se suscita. Si hay una orden de juez, se tiene que respetar la orden de juez, simple y sencillamente nos guste o no nos guste, ¿verdad? Claro que hay sus recursos y un amparo o lo que sea, las diligencias que tengan que hacer, pero no puede nada más negarse por decir que es la presidenta municipal. ¿Y dónde están los derechos? ¿Dónde están los derechos de los ciudadanos a los que supuestamente ella representa? Ese, si ustedes ven una fotografía y la vamos a poner más al ratito, de este operativo, parece una casa de seguridad. Así como en las películas se protegen en casas de seguridad los criminales, eso es lo que pasó, usar la policía municipal para supuestamente no la detuvieran. Esta orden de arresto se deriva de una demanda interpuesta por una gasera referente a un adeudo millonario. Al respecto, el gobernador de Baja California comentó que si bien es cierto se trata de una deuda heredada, fue la misma alcaldesa quien reconoció la existencia de esta deuda en noviembre del 2019, cuando la Edil solicitó al Estado un recurso de 20 millones de pesos, mismos que dijo fueron aprobados y entregados, pero hasta la fecha no se tiene registro alguno de cómo gastaron esos 20 millones. En noviembre vino aquí al gobierno del Estado a pedir unos recursos y se le prestaron 20 millones de pesos y este era uno de los temas entonces. Desde entonces había la presidenta municipal que se tenía que pagar, había una inclusiva autorización del cabildo para que se pagara. Entonces si tenía los recursos y tenía la autorización del cabildo, ¿por qué no se pagaba? Porque están acostumbrados a hacer lo que les da la gana y no respetar la ley. Y si eso tenemos como cabeza en Tecate, pues imagínense el ejemplo y con qué autoridad moral le va a exigir a la gente que pague su predial, que pague sus impuestos. En ese sentido, Jaime Bonilla Valdés, a través de un mensaje emitido por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que no se permitirá el uso de cargos o personalidades para pasar por encima de la ley, aun cuando estos pertenezcan, dijo a las filas de Morena. Y oímos la misma cataleta toda la vida. La señora no está, la señora se atrinchera, la señora está afuera, no atiende, nos están pidiendo apoyo al gobierno del estado para recolección de basura, porque no lo hace el ayuntamiento. Entonces esas palabras que le queden clarito a la alcaldesa. Nadie por encima de la ley. Para California Medios, con edición de Rubén Amavisca, Roberto Estrada.